... Quiero cantar una más. No, me toca presentar a un amigo extrañable, querido, que es grande. Nos hicimos íntimos amigos. Yo lo valoro como artista y nos conocemos desde hace 50 años, 40. Y es un vasco, es un vasco, entero como un vasco, leal como un vasco. Yo lo quiero y pido un gran aplauso para mi amigo, el Vasco Salaverde. Estamos con iguales, con tos. El problema es tener tos con colitis, ¿no? Este, afecta bastante. No sabes qué hacer. La vida es bella y bueno, uno debe ponerle esta cosita de la alegría. Usted sabe que yo vine solo porque no pude traer un músico. Y me presento mi nombre, se lo digo así en verso. Señores, yo soy cantor natural de Comodoro. A lo nuestro lo decoro para cantar con fervor. En guarma de trovador campero como un churrasco. Cuando una guitarra rasco lo muestro, se testimonia. Soy hijo de Patagonia, mi casa de barrio, el Vasco. Buenas noches. Le decía que vine solo como a la una porque tuve un accidente hace tres años y no puedo tocar más este bello instrumento. Y no pude traer a quien me acompaña casi siempre. Pero como en la solidaridad de los músicos existe el amor por la música, pido un aplauso tempranero para este gran músico de aquí, de la zona de Río Negro. El amigo Tachi Vallejo, que tiene. Le damos un aplauso, gracias a Dios. Y después, bueno, algunas picadillas les voy a contar. Vine a cantar. Música maestra, a ver, do mayor. Gime la noche del sur y mi compañía, Con el silbido, el viento en la meseta, El agua azul se mira en el espejo, Donde se lava la cara a las estrellas. Al tranco manso me voy haciendo viejo, Con tanta nieve delante, pero en calma, Abre crecidos sombras y mañanas, No se despierta, tenaces garchas mi alma. Tengo que hacer un alto en el boliche, Alzar tabaco y salva una picada, Y algún porrón de barro que contenga buena ginebra. Va a llegar al alba. Música Y me la noche al sur del viejo coime, Y en la arena de espumasía giganta, Y en su rancho que no tuve nunca, Por no quedar, Te vio una ya en la estancia. Al fin y al cabo, Soy como he querido, Y este desierto es mi propia casa, Si pa' llegar, De un tranco hasta la orilla, O suspiar, Alguna vez me alcanza. Tengo que hacer, Un alto en el boliche, Alzar tabaco y salva una picada, Y algún porrón de barro que contenga buena ginebra. Va a llegar al alba. Y algún porrón de barro que contenga buena ginebra. ¿Vos no vas al colegio? Si voy papá. Ajá, Vamos a ver si es cierto. ¿Cuántos son los más dos? Cuatro papá. Ajá, Cuatro. Ya lo voy a averiguar, Vaya mamá. Esos chistes que nos hacen daño, Son bonitos. Dicen los vascos, Ya que estoy acá decidido a acomodarme en la noche de este lindo lugar, Le agradezco a Miguel Cosenti. Le cuento que quedan números por la guitarra, Así le echamos las ticas a los ticos, Quedan como ocho, Dice Miguel allá. Un vasco, Oye, ¿Qué pasa, hombre? Venite a comer asado. No puedo. ¿Cómo que no podés? Pues coño, Te vi bien. Ven a comer asado. No, no, No puedo. Bueno, ¿Por qué no puedo? Estoy con diarrea. Ah, Traemos el vasco, Traelo también. Esa cosa que hacen a la vida también. Yo tengo las manos grandes, ¿Saben por qué? Porque cuando era chico en el campo, Mi mamá, Mis hermanos la veían a la vieja que llegaba Con las bolsas en las madejas de lana Y trajaba. Yo era el único que quedaba ahí. Y la vieja ahí, Da, Los bichos. Pero bueno, Me sirvió para aprender a tejer. Santa Clara, Punta Rosa. Aprendí. Esas cosas bellas de la vida, Como este patagonazo tan lindo que nos hermana. Y no nos vamos a hacer muy ricos, Les cuento. Pero sí vamos a ser felices Hasta el final de nuestros días. Y los cuentos son así. Siempre son así. Hay un cuento de la parte de Buenos Aires, Que por ahí lo cuento a veces, Como para que se reíse un poco. Dice que venía un porteño en el 60, Colectivo viejo, Que sube en un lugar, Y el colectivo venía lleno de señoras, Señoritas, Pasajeros. Este caballero, Se agarra el pasamán, El traje, Moñito. Y cuando se acomó un poco el colectivo, El hombre decide mostrar sus cualidades. Y arranca, Mi Buenos Aires calido, Cuando yo te vuelvo a ver. Se cruzó un coche, Adelante el colectivo frenó el colectivero, Y el cantor tanguero, Con la cara contra el asiento del chofer, Lo mandó, Se le volvieron hasta la mariposa, El asiento que fue así, Contra el volante. Acomodó el asiento colectivero, Las señoras lo levantaron a su tanguero, El cepillano en el traje, Le acomodaron el moñito. Arrancó el colectivo otra vez, Y al rato el tanguero, Con ganas de cantar, Para pagar tanto afecto. Y se larga a cantar nuevamente, ¡Vengan las palmas, carmín! Se levanta una viejita, Quiero en el primer asiento, Y levanta la aventura postilla del cantor, Y dice, ¡Se me cayó el caché, señor! Y eso hace que a veces me aplaudan. Gracias. Así es. Es bella la vida. ¿Una samba íbamos a cantar, paisano? La pasto verde, Don Marcelo Borbel, Porque mis canciones, Tengo que acomodarlas con la vivo, Pero soy un agradecido De tener tremendo música. Échenle samba a la más. ¡Vamos! ¡Vamos! Aguada de los recuerdos lejanos, La pera de un dulce ayer, Tiempo de la pasto verde, Samba del coraje, Chonque. Tiempo de la pasto verde, Samba del coraje, Chonque. La barcaucha en los fortis de sueños, Ella por del cariño, Y el soldado te quisiera, Pero la tierra te quiso más, Y el soldado te quisiera, Pero la tierra te quiso más, Sobre la reja entre las piedras, Donde duerme tu voz, Guitarra, Yo, Son estas zapitas por las noches, Quiero darte luz, Porque le duerme que diga, Que el tío yo reuquino te olvidó, Porque le duerme que diga, Que el tío yo reuquino te olvidó, ¡Vamos con las manitas de uro! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y entre llamó pastos verdes fresquitas, tal vez no aromas sintió O en adrenos desiertos, versos de un coprero que pasó O en adrenos desiertos, versos de un coprero que pasó Tal vez aprende tus años de moza, la búa del cerro de Zampán Años de heranza y romance, sangre que se encuentran por el pasar Años de heranza y romance, sangre que se encuentran por el pasar Sobre la regla entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró Sobre estas ambitas por las noches, quieres darte luz Por el que le duerme que rica, que el dios o neustino te olvidó Por el que le duerme que rica, que el dios o neustino te olvidó Gracias a la vida, Marcelo Barberos, como siempre Allá en un pueblo lejano, donde hacen, como en todo lugar, acá debe haber intendente Pero algunos pueblitos chicos del sur de la Patagonia tienen presidente de comisión de fomento Pero igual le dicen intendente, son pueblos de primera, por donde pone segunda se terminó el curso Era un viernes, para un viernes Y el intendente con su secretaria Dice, señorita, escriba El viernes vamos a tener una reunión Eh, señor intendente, que pasa Viernes se escribe con me corta o de larga Pase la paluna, pase la paluna Pasan esas cosas Bueno amigos, vamos a cantar una canción de las mías, a ver Se llama un poquito por allí, me lo prestó el que es dueño de él No es dueño, él se maneja solo, es un gran músico Que gentilmente se ha prestado a acompañar a este caballero Digo yo que soy caballero Tal vez me lo crean o tal vez no Hace pocos días me encuentro y me puse muy alegre y estuve llorando un rato Estuve con Pontoniel, y no, ahora te hablo en serio Estuve con Pontoniel, el héroe de Malvinas, en Puerto Deseado, Santa Cruz ¿Saben qué? Así como Venom y de Gaucho Volví a jurar la bandera donde hice el servicio militar hace 50 años atrás Tengo 70 hoy en día Volví solo, volvieron muchos argentinos a mostrar que la patria se puede quedar siempre Cuando dijimos el sí juro, la lágrima de todo su grande que me ultraman las botas No solo a mí, miraba a mis compañeros que algunos parecían más viejos que yo Yo no me mantengo todavía, embalsamado Y dijimos sí juro y nos lloramos todos Eso es para la historia No siempre se dan esas cosas Fue muy bello La clase 49 Curó la bandera 50 años después Y volvió al regimiento a decir sí juro Porque No todo está perdido, mis amigos Así como hacemos este patagonazo de corazón y de alma Llevamos adelante nuestro cantar por esta bendita patria que no tiene la culpa de muchas cosas Y no hablo como hombre que le guste la política, sino me gusta el arte La cultura Bien defendida y bien entendida Todos mis compañeros Todos mis hermanos que subimos aquí Tenemos ese sentimiento bello y hermoso Yo como presidente de esta asociación cultural patagónica Por ahora Hasta que me... Amo la vida Amo la Patagonia Amo mi Argentina por sobre todas las cosas Y creo que podemos llevarla a las escuelas y dejar un mensaje Cuidar a los bajitos Nuestros viejos por supuesto que eran distintos El psicólogo estaba colgado a la vuelta de la puerta Ay, no se puede Pero bueno, te acomodaban las ideas enseguida Bueno, vamos a cantar Ya lo dije Hice el presidente Entonces el presidente me reto, dice los números, la guitarra Están para venderlos, ¿no? Básicamente Porque era así, don Gracias No sé si me hubiera tenido una ginebra Me hubiera tenido una guapa Piense que estoy ¿No? ¿Dónde se compra? Bueno, vamos a cantar, don Pasejo Esta canción se llama Petrolero diplomado y la concursa en los cuantos años Bueno Al sur con la cara el viento Aguantando la nevada Al norte con sobresaltos Aguantando la nevada Petrolero de mi tierra El mar ha dado el esfuerzo Siendo norteño su reño Con un mismo corazón Argentino Grítalo fuerte a los vientos Argentino Y nunca tengas vergüenza Porque el diploma de macho Lo ganaste con sudor Desde la tierra del fuego Desde la tierra del fuego Hasta la guiaca buscando El petróleo de esta tierra Los años se van gastando Pero se rompen motores Pero se rompen motores Y se desploman las torres Y vos viejos petroleros Seguís andando en el tiempo Argentino Argentino Grítalo fuerte a los vientos Argentino Y nunca tengas vergüenza Porque el diploma de macho Lo ganaste con sudor Argentino 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 Bueno, amigos yo me voy a ir cortito como beso de marido como dice la carga del camionero como irá en la bucha porque la vida es el respeto fundamental este joven Vallejo es un músico profesional que bueno, lo agarré así de tiro ahí atrás y vive normalmente me acompaña mi amigo anoche me acompañó Marcelo Falcón ese pibe que viene acá arriba y se hace el rego porque tiene 72, 73 le lleva una delantera 50 años cantando, yo 40 pero bueno nuevamente gracias Marcelo gracias a mi pueblo está necesitando temas y mi compañero Carpalla Guala que vino enojado con el agua para mi calle como si hubiera incendiado pero no todavía no me prendo pues sigo andando en los caminos vamos a hacer los reglos un ratito y me voy porque después me va a acompañar una cuequita final y chao el tío de mi padre era vasto reche total vivía en Santa Cruz en la estancia del Rambullet una cría de granales de mi abuelo y en el campo la letrina se hace al fondo y los chicos mi padre con sus hermanos estaban en el australiano ahí cazando pajaritos por ahí pasó el tío Pedro para el fondo para la destrita pero antes de esto había ocurrido algo raro los chicos antes de traer a la mercadería en abundancia en Puerto de Cia eran camioncitos las bordales de vino afrechillos y queso para rallar gorda y papá con su hermanito habían comido un poco y se habían tapado entonces el tío Pedro para que no se tapen los chicos se comió el resto tres cuartos de oro el problema vino cuando lo vieron pasar para el fondo con la letrina yo estaba en el taco pero ya no se entiende unos quejidos en la letrina los chicos curiosos fueron a mirar que estaba haciendo el viejito dice mi padre vos sabes que mi tío se agarraba las tablas como él era hombre bajo y corteado le salía y lo escuchaba acá los tacos con la fía hagan palmas y me voy en la cueca bien chibujana mi arroyo primera y arriba más se murió quedó sin batería ahora sí las palmitas y me voy gracias que es la lluvia que es la lluvia y la grepa la vuelve a envasar que la lluvia y la grepa la vuelve a envasar que es para durar la nieve que el día alimenta Tengo que si te falte que olvide ella Tengo que si te falte que olvide ella Una vez en tu isla nos conocimos Bebimos de claudita de arroyo y nos hicimos Que nuestro amor es leño, tú has sorprendido la hoja Lindo tu canto arroyo, como ella canta Lindo sus ojos claros, como tus aguas Lindo sus ojos claros, como tus aguas Cada vez que la nombro pienso en mi arroyo Que no le falte nieve porque lo adoro Que no le falte nieve porque lo adoro Una vez en tu isla nos conocimos Bebimos de claudita de arroyo y nos hicimos Que nuestro amor es leño, tú has sorprendido Que nuestro amor es leño, tú has sorprendido la hoja Solo soy un peón rural Me dijo Pedro Pata Me dijo Pedro Pata Algunas veces canción Algunas veces canción Y otras veces casi nada Me gusta bajar Me gusta bajar el pueblo Me gusta bajar el pueblo Suelto pájaros del alma Nací allá por el Chubut En un pueblito lejano Sé que una vez tuve padres Y no sé cuántos hermanos Ocasión me enamoré Y hasta levanté mi rancho Pero en las tranquilas gauchas Siempre rondan los caranchos Me largué con esas huellas Como buscando la luz Detrás de un piño cansado Le fui para Santa Cruz Fueron pasando los años Como galoteando estrellas Sobre la piel de un guanaco O en las patas de un ñandú Y aquí me ven la guiñando Con unos tragos de más Más no se abrigan paisanos Solo soy un peón rural La escarcha de los inviernos Nunca se besará más Que sobreter un criollo Cuando la muerte no alcanza Solo soy un peón rural Me dijo Pedro Pará Me dijo Pedro Pará Si me invita una jirentra Suelto pájaro Del alma El alma El alma El alma El alma Galma Luisito Cineros ¿Por dónde anda mi amigo? ¿Cuántos salen los números de la guitarra? ¡Ay! Ahora digo ¿Cuántos? 100 pesos ¿Cuántos números quedan? 8 Así que vamos a estar vendiendo la guitarrita Para el director que nos suele ¿Vino Luis Cineros? ¿Lo conocen? Aplausos por Luis Cineros Que apareció acá Vamos a ver Luisito Por mi parte, muchas gracias por la noche Que tenemos venida Nos ponemos en cualquier lugarcito del camino En nombre de Pablo Cineros José Miguel, es mi nombre de Cascarano En inglés, Augusto Michael Así que nos vemos Chau y chau Chau y chau Cray Muy buenas noches Escuché que estaban haciendo palmas Vamos con las palmas Eso, eso Eso, cuando te quedaba Vamos, vamos ¡Viva la Patagonia! Me voy por la línea azul Rumbo para la cordillera A Bariloche en el bolsón En el Patagonia sur de tu pecho A ver a mi paisanada Y así olvidarme las penas En la cuartita nació Ahorita de la goma está de ti Con el paisan payaguan Y con Marcelo Falcón En los pastos de tierra Y el cerró y trinqui-trop Jueca va, jueca bien Te lo ruego y te la pierde Bendice toda esta tierra Y este cielo panagón Que nos callen sus guitarras Y este canto Cantando cueca andaré Por el manzó y el follé Bajo el hogar de Violeta Río Azul Y de ayer Viento, sol y gerano Engasado y ciprés Y ahora me voy despidiendo Sabiendo que volveré A cantar que la vuelvo a fijar Esta cueca que encontré En ponchada de nieve Río Negro Descansaré Cueca va Cueca viene De los huevos y fronteras Cielo Bendice en toda la tierra Y entretene a un patadón Que nos caen Y 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 me estaba extrañando.